La imagen de los políticos ya está muy desgastada hoy en día en Michoacán y Adrián Huerta es un ciudadano que puede sacar adelante al Estado, manifestó Eduardo Solís, líder del movimiento Juventud Unida por el Cambio. Estamos postulando este posicionamiento, conocemos a Adrián de tiempo atrás, conocemos su trayectoria y estamos convencidos de que es el candidato ideal para Michoacán. En rueda de prensa, el dirigente juvenil comentó que Huerta Leal no viene dividida al Partido Revolucionario Institucional. Para Coasar TV, Héctor Moreno. El dirigente del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez Zavala, mostró su preocupación de que el empresario Adrián Huerta Leal obtenga la candidatura del PRI al gobierno de Michoacán, al mencionar que el tricolor violó los estatutos de la convocatoria, aceptándolo como precandidato cuando, según él, no cuenta con los 10 años como militante. Caramba, pues de verdad es que no están respetando su convocatoria. La propia convocatoria, dicho por la secretaria general de ese partido la semana pasada, exige 10 años de militancia para quien quiera ser precandidato. En rueda de prensa, Chávez Zavala también dejó en claro que Jaime Darío no representa ningún riesgo al mencionar que no pasa nada si se queda o renuncia a la Secretaría de Gobierno. Para Coasar TV, Héctor Moreno. En Apaxingán, Michoacán, elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado detuvieron a cinco personas, aseguraron 23 vehículos con reporte de robo, un arsenal y siete inmuebles que eran utilizados por integrantes de un grupo directivo para realizar diversas actividades. Fue detectada una casa habitación en la colonia Penham, sitio donde fueron aseguradas 18 armas largas y 10 armas cortas, así como varias piezas de armamento. En el lugar fueron detenidos cinco personas. Uno de los inmuebles era utilizado para el adoctrinamiento de los integrantes del grupo delictivo que opera en esa zona. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. Una empleada del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos fue detenida por su probable responsabilidad en el delito de fraude cometido en prejuicio de familiares de un interno del Centro de Reinserción Social de Morelia, donde daba clases de computación. La mujer que prestaba su servicio como profesora de cómpico en el centro penitenciario ofreció apoyo y hacer gestiones para que obtuviera su libertad una persona que cuente alguna sentencia de 17 años de prisión por el delito de suicidio. En un mensaje emitido a los medios de comunicación, el procurador de justicia Martín Godoy Castro dijo que se inició proceso contra la trabajadora del INEA luego de que los familiares interpusieron la denuncia al ser defraudados por una cantidad de 100 mil pesos. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. La situación en la tierra caliente de Michoacán no entorpecerá la operación de los programas de integración, afirmó Roberto Campas y Frián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana. Nosotros estamos trabajando con todos los cuidados que se requieren en los programas que tenemos, sobre todo en Apatzingán. Hay algunos programas que para nosotros son emblemáticos. Lo estamos haciendo de la mano con el gobierno del Estado y con la Comisión para el Desarrollo. En el marco de la entrega de lentes a estudiantes de la Escuela Primaria, rector Miguel Hidalgo de Morelia, el funcionario federal recalcó que una de las razones que explican conductas antisociales tiene que ver con la deserción escolar. Para Coasar TV, Héctor Moreno. Con la estrategia de seguridad, Michoacán está mejor que antes, pero la corrupción que dejaron los últimos dos años de gobierno no ha permitido erradicar de fondo los problemas de inseguridad, señaló Fernando Moreno, secretario regional del CEN del PRI. Recordemos que hace dos años, o tres años cuando el panismo gobernaba este país, los grandes capos michoacanos, todos estaban sueltos. Ahora la gran mayoría, o casi todos, casi, están abatidos o están encarcelados. Eso no sucedía antes, ¿verdad? El problema no está resuelto. El problema no está resuelto. No es un problema sencillo. Trae 12 años atrás de degradación. En rueda de prensa, detalló que para el PRI la estrategia de seguridad no será completa mientras haya un solo muerto. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. En rueda de prensa, el Ejecutivo Estatal comentó que la renuncia de José Carlos Rodríguez Pueblita, exsecretario de Finanzas, estaba prevista y que esta salida se debe a que el funcionario será papá. Para Coasar TV, Héctor Moreno. Gracias por ver el video.